muy buenas bienvenidos a mi canal soy Alex Daza suscríbete en esta oportunidad vamos a descargar certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios primero que todo nos dirigiremos a nuestro buscador preferido google aquí en la barra de búsqueda escribiremos CONIA que significa consejo nacional de ingeniería ya estando aquí le damos clic a la primera opción de la lista donde dice CONIA consejo nacional de ingeniería una vez que ya hemos ingresado a la página oficial del CONIA le daremos clic aquí a donde dice certificado de vigencia y aquí le daremos clic a este botón amarillo donde dice ingresar suscríbete aquí donde dice acción a realizar al frente desplegaremos la lista de opciones y escogemos la opción generar certificado abajo nos aparece la opción buscar con seleccionaremos por número de identificación en tipo de identificación elegimos cédula de ciudadanía y al lado donde dice número de identificación en el campo de texto escribiremos el número de la cédula y le damos clic a el botón consultar aquí observamos el registro de nuestra matrícula y el nombre de la profesión que estudiamos y le damos clic aquí donde estoy señalando consultar y aquí aparece toda la información de nuestro registro profesional en este caso son todos nuestros datos y le daremos clic al botón que dice generar certificado de vigencia ya que observamos que este documento se descargó de un documento pdf no ahí no no sí no